Victoria era un ejemplo para sus vecinos. La joya de Tamaulipas. La ciudad más limpia de todas. Sin embargo, la ciudad fue traicionada por un mal gobierno que la abandonó hasta dejarla sin calles. Sin luz, sin agua y sin futuro. Esto no puede seguir así. Hoy Victoria necesita alegría, esperanza. Por eso, vamos a barrer la ciudad y gobernar con buen humor. Corre a votar. Corre a recuperar Victoria. Gustavo Cárdenas. Este 7 de julio, vota por un ciudadano. Cruza el Águila. Movimiento Ciudadano. AgradecихediВ uhulipas. Uhulipas. Gracias.